A partir de su participación en la serie Elite, la popularidad de Dana Paola creció muchísimo y se volvió conocida en varias partes del mundo. Durante el rodaje de las tres temporadas de la producción de Netflix, la intérprete de No Bailes, ahora, la protagonista de Atrévete a soñar reveló que regresar a México luego de terminar las grabaciones tuvo un gran impacto para ella. Además, la ganadora del Quiddes Echo y Seawars como Instagram me favorita confesó que estos últimos meses se ha sentido mal por culpa de la pandemia. Según admitió la mexicana de 25 años el confinamiento le ha provocado varios sentimientos negativos. Ante esto, Dana Paola aseguró que la música ha sido su gran apoyo en esta situación y allí supo encontrar su mayor refugio y la ayudó a entenderse mejor a sí misma. La posibilidad que hemos tenido de amarnos y darnos cuenta de que solo estás tú y nadie más que tú. Mientras no nos amemos a nosotros mismos no podemos amar a nosotros mismos. Música 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 Música